Mi gente, no os perdáis la última hora aquí en Chime Latino TV. ¿Qué tal mi gente? Bueno, la verdad que os traigo bastantes cositas y es que la jueza magistrada que, bueno, llamada la operación Tuntún, ha ratificado a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hasta el año 2031. ¿Os imagináis hasta el año 2031? Seis años más de Nicolás Maduro, seis años más de empobrecimiento de un país que es rico, por ejemplo, en petróleo, en ese oro negro llamado que podrían, nada más que con esa riqueza que tiene muchísimas más Venezuela, hay artistas, hay ganadería, hay todo tipo de cosas como hay en muchos países. Otra cosa es que tengan algo que es súper valioso como el petróleo y que podrían estar todos bastante bien, viviendo una vida bastante buena simplemente con lo que tienen en el país, con su Producto Interior Bruto independientemente de las exportaciones. Dicho esto, vamos a ver una serie de cosas si os parece. Vamos a ver exactamente, voy a encuadrar un momentito la pantalla y vamos a ver qué sucede con respecto a esto que os traigo. Fijaros, magistrada principal del TSJ y usted cree que esto se va a quedar así, operación Tuntún. Vale, ya están avisando, advirtiendo a la magistrada que no se va a quedar así. Traigo más información y es que según Anónimos Venezuela, venezolanos recordemos que en la Alemania nazi de Hitler también contaban con jueces y tribunal de justicia llamado Reichsgericht, el cual le daba la aprobación al Reich para que cometiera todas y cada una de las atrocidades siendo convalidadas por ese organismo. Es decir, que el TSJ, digámoslo así para que nos entendamos, alemán y en este caso el dictador Hitler, pues estaban en el mismo equipo para que nos entendamos. Justificándose en una ideología arcaica y fallida, misma que casualmente se refleja en nuestra amada Venezuela. Nicolás Maduro, tu destino y el de cada uno de los lacayo está marcado por la sombra de la parca. Ojitos Canónimos también advierte a esas personas que no están sabiendo, digamos, revelarse y están yendo o siguiendo ese camino dictatorial de Maduro, pese a lo acorralado que se siente, ¿no? Bueno, así de clarito aseguran que Maduro, es un medio digital que vamos a ver ahora, utiliza o usa estrategias nazis y castristas para proyectar esa falsa recuperación económica, es decir, él nos está vendiendo, o les está vendiendo, porque a mí no me lo va a vender, desde luego, les está vendiendo a los venezolanos que la cosa va bien, que se están recuperando, que cada vez son más ricos, pero yo sinceramente no veo ni hablo con ningún venezolano que se esté poniendo en contacto conmigo y me digan, no, no, Enrique, aquí estamos de puta madre. Bueno, pues la verdad que yo creo que no. En fin, bueno, vamos a ver este medio digital. Así de clarito aseguran que Maduro utiliza, usa estrategias nazis y castristas para proyectar la falsa recuperación económica. Bueno, tenemos más declaraciones, las vamos a ver a continuación. Y es que Nicolás Maduro usa estrategias nazis y castristas para proyectar esa falsa recuperación económica. Así lo ha asegurado el dirigente político opositor Julio Borges. Y cito palabras textuales que se han recogido en el artículo de Infobae. El régimen invierte millones de dólares en la compra de páginas, tropas, de redes y ejércitos de influencers para mercadear. Un mito, Venezuela superó lo peor y ahora lo que viene es la recuperación. Bueno, ya hemos hablado de algunos influencers que se están posicionando con Maduro porque los están comprando. Tampoco es que estén muy a favor ni nada, simplemente que los están comprando. El día que corten Instagram y esos influencers se queden sin trabajo o TikTok, que bueno, ha sido cortado durante varios días y tal. Pero el día que corten Instagram, que es donde están la mayoría de los influencers ganando dinero, ganando pasta. Vamos a ver a muchos influencers de los que eran chavistas decir, no, 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 Maduro fuera. Claro, porque ahora te pican en el bolsillo, ¿no? Bueno, cuando escuchamos tanto fuera como dentro del país, muchas veces en tono jocoso que Venezuela se arregló y que las condiciones de vida de la población están mejorando, no nos percatamos de que estamos ante una guerra comunicacional y psicológica emprendida por la dictadura de Nicolás Maduro, sostuvo el opositor. Maduro no es el primero que echa mano de esta maniobra de propaganda. Durante el siglo XX, el régimen Catrista desplegaba todas sus baterías comunicacionales en el mundo para que matrices como en Cuba, logramos analfabetismo cero, o Cuba es una potencia en salud, escalaran y se hicieran casi un dogma, fijaros, ¿no? Bueno, señaló que pese a la propaganda, el estilo nazi, la verdad en Venezuela es que hay un país sufriendo, un país mayoritario que no camina en medio de excentricidades y que todos los días debe bregar para superar dificultades de todo tipo. Bueno, reacción madurada con información de Infobye. Y dicho esto, pasamos con lo último que es Eduardo Menoni. Para mí, Eduardo Menoni, pues bueno, una de las personas que creo que está haciendo una gran labor, se está atreviendo mucho, al final es una persona que se está jugando su integridad física con tal de, bueno, de que Venezuela sea libre, de que Venezuela, pues bueno, sea un país en paz, un país que prospere, un país que, bueno, que simplemente tenga trabajo, porque lo que le falta a los venezolanos es eso, poder trabajar, le falta que una persona que tiene un salario pobre no le quite la mitad de su salario, se lo tiene que quitar a los que más tienen proporcionalmente, entiendo que no los ricos tienen que, no todos los ricos son los que tienen que sobrellevar el país, pero la carga creo que debe ir en proporción. Una persona que gana mil bolívares, tú no le puedes quitar 500, ¿vale? O sea, es una bestialidad. Entiendo que le tienes que quitar un 10, un 12, un 15 por ciento. Y una persona, cuanto más gana, le quita más porcentaje. Creo que es lo lógico, ¿no? Que haya un límite o no, yo ahí ya no me meto. Bueno, según Eduardo Menoni, ¿creen ustedes que ya es hora de que un comando militar entre a Miraflores y saque al carnicero de Venezuela, Nicolás Maduro Moros? Bueno, yo creo que sí, yo creo que es una idea bastante acertada. Bueno, él se repostea también en las últimas horas, ¿no? Está bastante, como podéis entender, ¿no? El hecho de que haya sido ratificado, pues hace que esté más nervioso Menoni, como es lógico. Anónimo responde a Nicolás Maduro y su golpe de Estado en Venezuela. Vamos a escalar a esta ciberguerra a niveles nunca antes vistos. Estén preparados a lo que se viene. Es decir, que se hace eco de todo. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí en las últimas horas? Última hora, el presidente de Uruguay, la calle POU, el régimen de Nicolás Maduro, y cito palabras textuales, confirma lo que la comunidad internacional viene denunciando, el fraude. Una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional. No debemos cesar en la defensa de Venezuela. Fijaros, todos los países, ya no solo, bueno, latinoamericanos, sino de todos los países, están a favor, ¿no? de Elmundo González, incluso el rey de España también ya. El presidente todavía no sea, el presidente de España del gobierno todavía no sea pronunciado a este respecto. El rey sí, que para mí es lo que importa, que creo que el rey está por encima, o al menos para mí creo que está por encima del presidente en estos momentos. Y bueno, el hecho de que ya no haya reconocido a Maduro como presidente es bastante importante, ¿no? Bueno, en fin, mi gente, he estado un poquito la última hora, la cosa se pone calentita, voy a estar al tanto de cualquier tipo de última hora, así que estar muy pendiente del canal, regalarme un buen like, un buen comentario, suscripción y campanita importante para que os llegue aviso de vídeos y directos. Recordaros, InfoInfluencer Extra, también mi canal secundario y Chime Latino TV. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.